Cine Con DJ Jader Bond Bond Cine Welcome back brother Seguidores de Claro Oscuro Digital Un saludo bien especial para todos ustedes A través de nuestras redes sociales De Facebook, de Twitter, de Instagram Nuestra página también en TikTok Que también ya estamos por allí Y por supuesto nuestra página principal www.radioclaroscuro.com.co Vamos a hablar de los nominados a los premios Oscar Para este 2023 Se dieron a conocer la lista de las películas más importantes Durante este último año Y recordemos que es la edición número 95 De los premios Oscar para este 2023 Que será presentada por Jimmy Kimmel Como lo viene haciendo desde 2017 2018 Y por supuesto desde el año pasado Y este 2023 Y vamos a iniciar con una de las categorías Importantes para todos ustedes Cumpliendo con todos los pronósticos Que se habían mencionado por Los críticos de cine Pues todo en todas partes Al mismo tiempo Everything, everywhere, all on once Pues con once nominaciones Y las películas Los espíritus de la isla La alemana sin novedad en el frente Pues también con nueve nominaciones Recordemos que el domingo 12 de marzo Será la entrega de estos premios Oscar En el Teatro Dolby de Los Ángeles Como es tradición Pues vamos a contarles aquí En Claro Oscuro Digital Cuáles son esas categorías importantes Y para que ustedes las puedan ver Es más, ya hay algunas que van a entran en cartelera Y que ya las pueden disfrutar En las salas de cine O si no Pues en las diferentes plataformas digitales Mejor película Pues están nominadas Los Falveman De Steven Spielberg Los espíritus de la isla Elvis Todo en todas partes al mismo tiempo Tar Todd Gunn Maverick Triangle Oxamnes Ellas hablan Women Talking Sin novedad en el frente Inch West Night News Y Avatar The Way of Water Avatar El Camino del Agua Son las mejores películas en esta categoría Pues hay que decir que Los Falveman Tuve ya la oportunidad de ver esta cinta Creo que es Nos cuenta un poco la historia De cómo inicia Steven Spielberg En este mágico mundo del cine Y que además Pues sus padres Los llevan a una sala de cine Y con esa sola película De ver el tren golpeando un carro Porque esa es parte de la escena Pues de ahí empieza a emocionarse Y él quiere saber cómo Se hacen estas escenas Es una película Bien interesante Que la recomiendo Si no la han visto Creo que en próximos días Pues ya la pueden observar En cartelera La siguiente película Se llama Los espíritus de la isla Protagonizada por Colin Farrell Y Brendan Gleeson Una fábula sobre el fin de la amistad En una isla irlandesa Con el marco de la guerra civil Pues a principios del siglo XX Es una película recomendada Para que ustedes la puedan observar La siguiente película Nominada en esta categoría Es Elvis Que nos habla del biopic De la vida de Pues el rey del rock and roll Elvis Presley Que además Pues se convirtió En una de las más importantes Del 2022 La siguiente película Que es la favorita En esta categoría Que es todo en todas partes Al mismo tiempo Everything Everywhere All on once Pues es una cinta Que lo transporta a uno En diferentes momentos Y que ustedes Pues hay que adentrarse un poco Con el personaje Para conocer Todo lo que nos va a mostrar En el transcurso De esas dos horas fantásticas De la película La siguiente Cate Blanchett La película se llama Tar Que además es una historia Dramática Que nos cuenta un poco Y que además Pues estamos acostumbrados De ver a esta gran actriz Que además Nominada como mejor actriz Y además Como mejor película Recomendada Luego Tom Cruise Con Todd Gunn Maverick Una de las películas Fantásticas Que estábamos esperando Recordemos que la primera Fue a mediados De los años 80 y 37 años después Pues volvimos a ver A esta cinta Fantástica Y que nos deja La puerta abierta Para una tercera parte Una de las películas Más taquilleras Hasta el momento En este dos mil Bueno lo que fue El dos mil veintidós Y que en el dos mil veintitrés Pues ha sido merecedora De esta nominación Para los premios Oscar La siguiente película Se llama Triángulo de tristeza Y que además Pues vemos a Woody Harrelson Uno de los grandes actores De Hollywood Pues protagonizando Esta cinta Y que además Pues también vemos A Charivi Dean Que fue una de las actrices Que infortunadamente Pues falleció El año pasado A mediados de agosto Debido a una infección Y que no pudo Pues ver Los frutos De esta buena cinta Además Nos cuenta A unas celebridades Que los invitan A pasar unos días En un crucero Y de allí Pues empiezan Van a salir Una serie de experiencias Y actividades Que en el transcurso De la cinta Pues vamos a ver Si les va a ir bien O les va a ir mal Una película interesante Y que además No la hemos visto En Colombia Esperamos Que la podamos ver En la pantalla gigante La siguiente película Nominada En esta categoría Es Women Talking Ellas hablan Es una película Dramática Estadounidense Que nos narra Un poco La vida De ocho mujeres Que están En una colonia Menonita Aislada Y que luchan Por reconciliar La realidad De su fe Después de que Se revela Que los hombres De su comunidad Drogaron Y violaron A mujeres Durante años Pues ahí Vemos a la majestuosa Claire Foy Interpretando Uno de esos Papeles Importantes Y dramáticos De esta cinta También Esperamos Tenerla En cartelera Y que además Pues es una Muy buena cinta Tuve ya la oportunidad De verla Y la recomiendo Es una película Dramática Que además Pone a pensar En esa época En ese momento Lo que vivían Las mujeres En los Estados Unidos Y no solamente Pues allí Sino también A nivel mundial La siguiente película Nominada Se llama Sin novedad En el frente Pues esta es una Película Italo-germana Estadounidense Que además Es una película Antibélica Recordemos que Nos cuenta Un poco La historia De un joven Que está Entusiasmado Por ir O pertenecer Al ejército De su país Luego que se enfila O se enrola Ya en el ejército Pues va a tener Que sortear Una serie De dificultades En la guerra Y luego Lo van a llevar A una serie De situaciones Que tendrá Que enfrentar No solamente En la guerra Sino también En las trincheras Es una muy buena Película Buena cinta Quienes gusta Un poco La parte Antibélica Un poco De las guerras Y demás Pues ahí pueden Encontrar Una muy buena Alternativa Y la última Película Nominada En esta categoría Se llama Avatar The Way Of Water El Camino Del Agua Avatar La segunda parte Pues recordemos Que esta es una De las primeras De las tres Que vienen Recordemos que James Cameron Pues había dicho Que iba a producir Cuatro películas Pues esta es una De las primeras De las tres Que vienen Y que más o menos La última La veremos Hasta el 2027 Nos cuenta un poco La historia Ya esta vez No es En el aire O en la tierra Sino que ya nos Introduce un poco Al agua Y una cinta Que dura Más o menos Unas tres horas Quince minutos Donde pues El espectador Se emociona Y puede vivir Muchas situaciones De lo que pasa Allí En el agua Y por supuesto En algunos Momentos En la tierra Pues estas son Las películas Nominadas Por ahora Vamos a hacer Un pare Vamos a hacer Un stop Y luego En próximos Programas Les estaré contando Cuáles son Los diferentes Nominados Hoy quería Tocar un poco El tema De estas Categorías O bueno De esta Categoría Única De mejor Película Porque Para este año Tenemos buena Cinta Se quedaron Muchas más Por fuera Pensé que iba a estar Nominada La mujer Rey Una muy buena Película Una muy buena Cinta Y también Pensé Pues que De pronto Emancipación De Will Smith Pero pues Ustedes saben Que por todo Lo que sucedió El año pasado Del golpe Y la sanción Que le Que le dieron A Will Pues creo Que lo alejó Un poco De esta De esta vez De los premios Oscar Pues por ahora Vamos a hacer Un pare Un stop En claro Oscuro Digital Vamos a estarle Contando un poco Las diferentes Categorías Así que no se Piedan El próximo Video Soy Jader Andrés Oviedo Y en Claro Oscuro Digital Recuerden Lo mejor Del pop Del rock De todos los tiempos Y visiten Nuestras redes sociales También en Tik Tok Estamos Para que nos Acompañen Claro Oscuro Digital Inmensamente Selecta Y Gracias.